La causa está avanzando en relación al homicidio de mi hija, hay un tercer detenido y yo corazón de mamá te digo, acá faltan más personas, corazón de mamá pero confío, confío en que van a seguir buscando y van a seguir encontrando cosas de mi hija porque hay muchas cosas que todavía no han aparecido pero están apareciendo Por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes creen que tienen que aparecer? Sus lentes, su billetera, su bicicleta, no es que me interese el valor, me interesa lo sentimental de mi hija Yo quiero sus lentes, es lo que más me interesa ¿Al margen de eso, eso serviría para que se pueda ver alguna pista más de los culpables en este caso? Yo creo que sí, la bicicleta me gustaría que si alguien ha visto algo Yo sé que hay gente que ha visto, pero tienen miedo, no tengan miedo porque digan, digan quién ha sido Hay gente que ha visto que, pero no quieren hablar por miedo Gente que ha visto andando en bicicleta a un fulano de tal Pero que lo digan, no tengan miedo porque va a ser custodiada su identidad No se le va a dar a conocer Así que confíen y yo me voy a encargar de que los cuiden Pero por favor hablen, si alguien más ha visto algo Yo con mi vida le voy a resguardar la vida de esta persona Pero por favor hablen Hablen para que se haga justicia por mi hija Yo con mi vida le voy a encargar de que los cuiden